¡Largaron el clásico Eduardo Jara! Va decididamente a buscar los puentes de vanguardia. Abierto el 7-6. Descuentan los competidores en los últimos 300 metros de carrera. Y va a haber lucha en la delantera. Por dentro lo viene haciendo el 6 en motoneta. Va decididamente a buscar la vanguardia. El número 1, 2 Lecón, le presenta lucha a la puntera. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Por el lado de la pista viene dominando el 1, 2 Lecón. Le va tirando ventajas al 6 en motoneta. 50 metros finales. Se va a imponer el número 1, 2 Lecón. Clara, ventaja sobre el 6 en motoneta. Que lo hace por dentro. ¡Escruzaron el disco!